Saludos mi gente, este es Jotan Afanador, el baterista de Romeo Santos. Espero que la estén pasando muy bien. Aquí estoy practicando un ratito calentando las manos antes de ir al concierto esta noche. Y bueno, para aquellos que quieran seguirme en las redes sociales, me pueden chequear en Instagram, Facebook y YouTube. Jotan Afanador. Y bueno, ya falta poquito. Nos vemos en la tarima y los quiero mucho. Peace, un abrazo. ¡Suscríbete! Ya estamos listos, los vemos allá. Ya casi listo, Honduras. Ya subimos. Jotan Afanador aquí, detrás de la tarima. Nos vemos un ratito ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!